El Firmamento Mi sentimiento con él a tus pies Quiero escuchar que en mi nombre deslizan tus labios cubiertos de amor Y cada letra despierte mis sueños con flores a tu alrededor Oh niña, sueño de día Niña, dulce alegría Oh niña, quiero poder estrecharte y volverte a besar En tus encantos quiero navegar Y con tus manos mi rostro peina Sigo mordiendo mis labios, me sudan las manos quizá por temor Quiero pedir mil deseos, la única estrella me da su valor Oh niña, sueño de día Niña, dulce alegría Oh niña, quiero poder estrecharte y volverte a besar Niña, sueño de día Oh niña, dulce alegría Niña, quiero poder estrecharte y volverte a besar Ángel O PRÓCREO Gracias.